ya finalmente le instalé la distribución locos linux a mi computador pentium 4 voy a abrir una terminal de comandos y aquí le voy a dar un neofetch aquí tengo entonces locos linux 22 y 686 es decir a 32 bits en mi pentium 4 de 2.8 gigas entonces lo que quiero hacer es hacer una prueba de desempeño similar a lo que hice con linux debian y debian linux que las instalé en este mismo portátil pero antes para hacer esta prueba de desempeño quiero ponerle el mismo kernel con el que corren debian y debian que es el kernel 5 10 en este momento tengo el kernel 4.19.258 entonces voy a actualizar mi sistema como siempre daría lo primero sería dar sudo apt update aunque creo que ya está actualizado perfecto todo está actualizado y el siguiente en caso de que se necesite daría sudo apt upgrade si hubiera aparecido algo por actualizar aquí en el update daríamos sudo apt upgrade pero en este caso va a decir que todo está actualizado cero actualizados cero nuevos todo en cero lo que sigue sería actualizar o mirar las actualizaciones que tiene la distribución locos como tal entonces daría creo que es updates locos y aquí en updates locos le daría updates locos list y aquí entonces dice que ya tiene las actualizaciones y en teoría no hay ninguna actualización en nueva actualización está en blanco así que no necesitaría ninguna actualización faltaría entonces actualizar el kernel entonces si yo doy un ame menos a tengo el kernel 4.19.258 y para ver los kernels que están disponibles le daría kernel menos locos kernel raya locos ok aquí entonces le damos kernel raya locos list y tenemos entonces aquí aparecen que está instalado el 4.19 y que adicional hay disponibles el 4.9 y el 5.10 entonces le voy a instalar el kernel 5.10 que sería sudo no es apt sudo kernel locos install y debemos copiar este valor exacto 5.10.161 aquí le doy copiar y acá lo voy a pegar y entonces ya se está descargando y se va a instalar el nuevo kernel por supuesto tendríamos que reiniciar nuestro computador para que empiece a funcionar el nuevo kernel y aquí va a actualizar nuevamente el group y me imagino que va a detectar nuevamente las distribuciones que están instaladas debian y debian y debian ahí detectó debian 11 boots i y debian 4 quimera y la otra versión de linux debian 11 y se está instalando entonces o se está actualizando el kernel para que aparezca el kernel 5.10.161 ok en teoría ya está actualizado el kernel adicional a estos paquetes también está el lpkg el gestor de software aquí entonces le damos el password y aquí sería el gestor de paquetes lpkg locos de nuevo aquí le daría actualizar la lista y aquí doy un enter para que se actualice lista actualizada y debe nuevamente aparecer ok aquí estarían los paquetes disponibles por los paquetes que se han compilado los que han compilado los que han compilado los de locos hay muchos juegos y aquí en paquetes instalados ya tengo ya instalé el último firefox disponible el último navegador que sería el 108.0.1 aquí ya está 108.0.1 así que ya estaríamos listos para hacer la prueba de desempeño voy a dar un exit salir ok voy a reiniciar mi sistema para ver si aparece el nuevo kernel el kernel que instalamos 5.10 aquí está entonces el group de locos linux en la primera opción están locos linux y la siguiente serían debian y debuan entonces si doy enter en la primera opción ingresaría al kernel 5.10 pero en caso de haber algún problema con este kernel si voy a la segunda opción advanced options aquí deberían aparecer los dos kernels disponibles el 4.19 que es el anterior y el 5.10 que es el kernel nuevo me devuelvo al menú anterior con escape y entonces de nuevo en caso de ser necesario o en caso de que haya algún problema con el kernel 5.10 pues podemos volver a probar el kernel 4.19 pero la primera línea o la primera opción nos va a arrancar con el kernel 5.10 aquí está arrancando el escritorio lxde ok escritorio lxde y voy a abrir nuevamente la terminal con la tecla super it que será la tecla que tiene el logo de windows y aquí de nuevo doy un neofetch y aquí ya aparece entonces en el neofetch el kernel 5.10 punto 161 raya log raya os locos entonces ahora si voy a hacer mi prueba de desempeño así que voy a apagar con la tecla con la tecla